Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Educación financiera y criptomonedas. Tres toques más que pueden ser interesantes con proyectos detrás. Este es el PAUS, Fuel on Blast. Es un protocolo diseñado para direccionar, para abordar los desafíos que enfrentan a los creadores de proyectos a lanzar un toque. Protocolo en poner a los creadores, permitiéndoles personalizar y crear un toque que cumpla con los requisitos del proyecto. Este es un proyecto DEFI. Aquí está Fuel on the Blast. Fuel on the Blast. La comunidad, la Testnet. No dice mucho más. Este es el Twitter. No tenemos ni idea de cómo coño conseguirlo, pero bueno, aquí está. Aquí hay... Ah, bueno, sí, es... Push Market es... Vale. Se trata de tradear puntos y airdrops sobre el Blast y luego ganar puntos. Los PAN PUNTS serán listados cuando empiece la BINET. O sea que tienes que usar la Testnet. Y hacer los toques y demás. Vas a probarlo, usarlo y a partir de ahí recibes toques. Perfecto. El siguiente es PIC. PIC Network. Esto es DEFI, DE PIN y es Real World Asset. Para aplicaciones de... Está diseñado capa 1, multicadena. Blockchain diseñada para DEPIN y aplicaciones Real World Asset. Vale. Y escalable. Pues a ver, aquí está. PIC Network. Vale. La estructura... Una revolucionaria infraestructura global. Cadena capa 1, descentralizada, ecológica. Mira, está bien. Verde. Para DEPIN y Real World Asset. Aquí tenemos PIC. Estos son los tokens. Estos son... Cómo obtener los tokens. Haciendo cosas. Es en la Testnet. Para el Faucet... Del Faucet Bot on Discord. Te haces una cuenta, te unes al PIC Server. Podrá ver. Curioso esto. Aquí tenemos esto. Bastante interesante. Es un proyecto potente. Vamos a Airbus, Continental, NTT. O sea, que hay que probarlo. Y el último proyecto es Dorpa. Dorpa Token. Con... Esto sí que es un meme. La siguiente generación de memes incubada por EntangleFeed. Pues estupendo. Dorpa. Aquí tenemos el este. Lo siguen un montón de peña. Que seguimos nosotros. La venta privada se ha completada. Aquí está el este. El Tokenomics. Vamos a verlo. 10% el Team. Borpanomics. 5%. 5%. Sí, pero no dice los toques. Joder. 51, 10, 10, 10, 5, 14 y 10. Estamos aquí en las fases. Esto es que no tiene ni puta idea de lo que es. Qué gracioso. Tiene buena pinta, la verdad. La liquidez, 1,7 millones. El valor, 15 millones. Pues claro, esto sube al final. Esto es como una... Es un tiro al aire, pero... La verdad es que todos estos tienen buena pinta todos. Para conseguir los toques hay que trabajar, hay que hacer cosas. Pero seguramente merezca la pena. Así que nada. Pues dejamos esto. Fijaos. 400 millones de toques hay. Token Generation Event Crest. O sea que aquí una forma de conseguir esto es en la... En la... Probando la testnet. Y aquí... Pues está aquí en las reservas, el Tresor, programas, iniciativas. ¿Cómo se van a desbloquear? No, no está mal. Tres proyectos, pero que hay que hacer cosas. O sea, si queremos conseguir un por 10.000 o un por 1.000, hay que participar en el desarrollo de los proyectos. No nos queda otra. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!